Bueno, hay muchas teorías, hubo un investigador en Santa Marta, Joaquín, el del Banco de la República, Viloria, que hizo una investigación que él dice que los acordeones en Colombia llegaron fue por Cúcuta o por Santa Marta, el puerto. ¿Usted por dónde cree que pudo haber entrado el acordeón? Este tema ha sido bien debatido para llegar a la conclusión dentro de los grandes investigadores que el acordeón no llegó a un determinado punto primero, sino a todos. Es decir, me refiero no solamente a Río Hacha, que es donde la mayoría aseveraba, sino aparte de Río Hacha, también entró simultáneamente por Santa Marta, Barranquilla, Cúcuta. Hay unos que, perdóname la expresión, se han atrevido a decir que entró primero por Tolú, pero pues eso sí ya son cuestiones que se pueden debatir y por qué no, pues revaluarlas. Sí, bueno, sigamos maestro. Entonces, después del tornillo de máquina, ¿qué siguió? Pues hay varios tornillos de máquina, como pudimos ver. Estos también son tornillos de máquina. Sí. Ah, ok. Este, entre estos tres, este es el más antiguo, porque ya después hubo una evolución y ya vienen de dos hileras. Dos hileras. Ok. No teclados, como muchos lo expresan, porque este acordeón no tiene tecla. Tecla tiene el acordeón cromático, el acordeón de teclado de piano. Bueno, el diatónico tiene botonadura. Sí. Y esto tiene, pues, para dos hileras, doble juego de bajos. Igual, bajo de cuchara. Ok. Después de estos acordeones, de los de una hilera de tornillo de máquina, vino el famoso moruno. Este es el moruno. Ajá. Oiga, ¿se terminó de dónde viene? ¿De Cuba? Moruno. No. Igualmente, a lo que comentaba ahora, de que lo asociaban con su día a día, es porque al carecer de los tornillos, lo asociaron o lo compararon con los novillos o toros cuando le liman o le cortan los cachos. Sí. A esos animales le llamaban morunos. Sí, ya, ya. Entonces, lo asociaron y le pusieron a este moruno por ya carecer de los tornillos o trompos alguno de ellos. También, ¿qué marca eso? A Honner. También. Entonces, este es mucho más robusto. Sí, claro. Tiene un mayor bramido y ya se enriqueció con cuatro bajos. Cuatro bajos. Para una hilera. Sí, claro, claro. Entonces, distinto. La mano izquierda de estos, que le llaman que cuchara de... Bajo de cuchara al bajo. Y este bajo de pilón. Este ya son los bajos normales, que prácticamente son los que tienen los acordeones actuales. Sí, sí, sí. Bueno, sigamos. Después de este vino el guacamayo. Guacamayo. Del guacamayo, como tal, no tengo ese modelo y lo llamaban así porque volviendo al mismo cuento de la asociación, traían unas guacamayas o colibrís pintados. Entonces, lo llamaban el acordeón guacamayo o el acordeón colibrí, dependiendo del animalito que tuviera dibujado. Ok, bueno. Y entonces, bueno, ¿qué sigue? Y son muy... es decir, son tal cual este, pero estos ya son un poco más modernos y tienen fórmica. Estos no tienen fórmica. Ok, formado de fórmica. Estos sí son... son madera. Sí. Con estas figuras. Sí, sí, sí. Pero es tal cual el guacamayo. Maestro, ¿y usted quién cree de los antiguos acordeoneros que tocaba así? Por ejemplo, mencione a uno o dos. ¿Quiénes tocaban con estos acordeones? Quien se destacó fue Luis Enrique Martínez. Ah, sí. Luis Enrique Martínez. ¿Con el guacamayo o no? Con el dos hileras. Dos hileras. Pero pues de las generaciones anteriores hubo otros acordeoneros destacados, como Sebastián Guerra, como Chico Bolaño. Que antecieron a Luis Enrique en su orden, en la primera, segunda y tercera generación. Sí, en la generación. Muy bien.